Madre Tío, que me ejecutan. ¿En serio? Me has abandonado, cabrón. ¿Qué dices de doblado? ¿Qué eres tú que me has abandonado, cabrón? ¿Pero qué tal es cuando ha doblado el tío que ha ido por ahí y te ha encontrado la primera? ¿A que sí? Que lo has doblado tú, lo has dejado todo doblado. Me ha dejado tirar, hijo de puta, para que me ejecuten. Si no, ¿por qué te voy a poner? A ver, eso me lo quedo yo, ¿no? ¿En la tienda tú? Yo no he encontrado la tienda, 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 tienda. Ah, no, no tiene. ¡Eh! Por ahí hay uno, ¿eh? ¡Mírale, mírale! Ahí dentro. Me ha disparado en atrás. ¿Dónde? Se ha suicidado el higuipollas. ¿Puedes poner? Vale Está bien Compra caja de armas Uh, qué buenísima Alante hay otro ¿Quién me dispara misil? Voy contigo, no te voy a abrir con escudo ¿Aquí también eres? Vale 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 A ver, ¿no tienes esto ahí? Lo tengo yo aquí, lo tengo yo aquí Puerta, puerta, puerta Detrás, detrás Ya no podía hacer más Fuerte, fuerte Oh, le he pillado justo la hechabola, tú Le he peinado, tú ¿Qué pasa con nosotros? ¿Puedes poner? No hay No hay Está aquí, está aquí. Está ahí. ¿Puedes poder tejer ahí? Es que hay uno, es que hay uno justo donde el equipo ese es. Tienes uno en la tienda. Hello. ¿Queréis pillar el cajo o qué? Por las rachas, sí. Necesito mochila, ¿habéis visto una mochila por ahí? Sí, aquí arriba hay uno. Tienes máscara de gas. ¿Dónde está? Yo tenía una, ¿verdad? Ah, yo te la he quitado. No, se me rompe el franco, la puta madre. Vente, 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 vente. No, tío. Si vamos malos. Tío, si la has visto Pavo ese. Si la has visto. No, si yo el que he visto era uno lejos. Eh... Cheto. Y en ese momento recordé que debía haber cogido ese maldito escudo rosa. Yo lo he visto por aquí. Es cheto, eh, creo que es cheto. Cheto. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, un hacker! ¡Qué raro! ¡Me voy a matar! ¿Qué? Jeje, creo que sí. ¡Claro! ¡¿Tenés esto?! ¡No, no, 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 no! Es cheto, es cheto, es cheto. A mí como mal disparada a mí. ¡Esto es exagerado! ¡No me dejas ni repaunear! ¿Vas exagerado a mi hijo? ¿Por qué no lo habréis quitado, eh? ¿Sabes? El... Sí, sí, es cheto. Sí, sí, es cheto. Mira, pone TTV. Espeltar, espeltar. Mira, pone TTV. Vamos a respeltar. ¡Am. Tenga el escudo, eh, ¿eh? Es getting así. Quizás, debe ser, me pilló… con un escudo el cúcuto. No no. No, no, de愁se. Me hizo perfectamente, si hubiese tenido el escudo en la cara. yo philip philip nice chatting nice yeah bro philip philip i told him i'm gonna fuck your mom we did fuck your mom philip your man's got a slice of cheese but we're not funny go suck a dick go suck a dick a stupid piece of shit camping go suck a dick bitch this is the one with the chat on this ttv the ttv was the one with the chat the ttv the ttv but this was the teammate oh my god we would have won that's what I say